¡Olvidarla! ¡No puedo! Tengo una pena muy grande en el alma Porque no tengo nadie a quien amara Canta pero no llores nadie Y para Johnny Films Freddy Producciones Freddy Producciones Y su rica chicha ¡Ay! ¡Y llorar sin la vagina! ¡Tengo un dolor tan inmenso Quiero dentro de mí Porque no tengo a nadie a quien amara Porque no tengo a nadie a quien culparle yo Esta es mi soledad Que me atormenta Por eso yo tú El licor maldito A ver si es y puedo Olvidar mi amor Por eso yo tomo El licor maldito A ver si es y puedo Olvidar mi amor El licor maldito El licor maldito Dulce veneno Que me ayude a olvidar mi cena Con sentimiento Con sentimiento Jaime Sánchez Manuel Arandia Esa es la cucuda Un dolor tan inmenso Que me ayude a olvidar mi amor Porque no tengo a nadie a quien amar Porque no tengo a nadie a quien culparle yo Esa es mi soledad Esa es mi soledad Que me atormenta Por eso yo tomo Por eso yo tomo El licor maldito A ver si es y puedo Olvidar mi amor Ay Ay Y para el agustino Bien más toscano 7 de octubre Ay Y para Johnny Files Y esta canción Está dedicada a todas aquellas personas Que se encuentran Privenas de su libertad Para Alto y Noel El huaycando El huaycando cariño Irene Solís Ya perdí la fe de esperanza De saber cómo me encontré En la tristeza de llorar Buscando en mi mente una falta Ahora grito al mundo mi queja Que hay justicia de un juicio Me culparon de un delito Sin algero yo cometido Me culparon de un delito Sin algero yo cometido Hija Viourela ya 4 Guaraguay Y son dos estrellas San Gabriel Y la pequeña Cataleya Y así me di la fe de esperanza De saber cómo me encontré En la triste se la lloré Buscándome mi mente en falta En la triste se la lloré Buscándome mi mente en falta Ahora grito al mundo en mi que está Que en justicia Dios me viví Me culparon de un delito Sin haberlo yo perdido Me culparon de un delito Sin haberlo yo perdido Para Moisés y Rance de los diez mandamientos Dios Castillo y Somo Revely Luchito Pido y sus amores Subigo, Liano y Sebastián Y Guachimba con cariño Amamos a nuestros hijos Más que nuestra propia vida Perdernos significa que peor de los sufrimientos Cada vez que escucho el llanto de una niña Siento que se me parte el corazón Porque me hace recordar a mi linda hijita Que un día para siempre se marchó Y sola me dejó Era tan pequeñita Como un sueño de un hijo Tan tranquila y tan bonita Como una pequeña flor Mi hijita, mi pequeñita Nunca lo olvidaré Siento que se me parte el corazón Y cada vez que escucho el llanto de una niña Siento que se me parte el corazón Siento que se me parte el corazón Porque me hace recordar a mi linda hijita Que un día para siempre se marchó Y sola me dejó Era tan pequeñita Como un sueño de un sueño Como un sueño de un sueño Aunque aquí es mi amorita Como una pequeña flor Mi hijita, mi pequeñita Nunca lo olvidaré Sea tan pequeñita Como un sueño de un sueño Tan tranquila y tan bonita Como una pequeña flor Mi hijita, mi pequeñita Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Nunca lo olvidaré Mi hijita, mi pequeñita ¿Por qué? Arturo Asensio Arturo Asensio Arturo Asensio San Juan de Lurigancho Yori Gómez Los hermanos Gómez Marilú Yapea, causita, yapea Los números, el número para yapear Está en pantalla 9-8-105-7-6-4-6 9-8-105-7-6-4-6 9-8-105-7-6-4-6 10-8-105-7-7-6-7-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-